La alianza con la UPB inició por allá en 1978, cuando el doctor Juan Manuel Serna, que era rector de una universidad en Leticia, tenía contactos con la Universidad Bolivariana y le sugirió al padre rector de esa época de la UPB la conexión con el instituto. Y fue entonces que iniciaron un trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, hasta que fue posible que el ministerio diera la autorización para admitir el convenio con varias carreras, sobre todo la de etnoeducación, que inició por allá en 1980. Hasta entonces ha sido ininterrumpida la conexión y gracias a Dios hemos tenido más de 4.000 estudiantes en graduación en etnoeducación. Yo diría que desde hace 45 años comenzamos a aportar a la paz, porque hemos evitado que muchos jóvenes se salgan de sus regiones, permanezcan en sus regiones como educadores de su propia etnia. Y esa es la gran importancia que tiene este proyecto. ¿Qué es el proyecto de la Universidad Bolivariana? Un ánimo para todos ustedes en la Universidad Pontificia Bolivariana, a toda esta gran familia bolivariana, mucho ánimo a todos los docentes, es un agradecimiento muy grande por permitirnos estar aquí mismo en el campus de la UPV como sede principal.